Se trata de modificaciones al seguro de cesantía que cubre a todos quienes firmaron un contrato de trabajo con posterioridad al anuncio de la ley en el año 2001 y es financiado tanto por el trabajador en una cuenta individual como por el empleador a través de un fondo solidario. Por una parte, para hacer retiros de la cuenta individual, las personas sin trabajo deben presentar las últimas 12 cotizaciones en el caso de contratos indefinidos y las últimas 6 quienes tuvieron contrato a plazo fijo o por obra. En los primeros dos meses, por ejemplo, el cesante podrá retirar el 50% de la remuneración el primer mes y el 45% el segundo mes. Para hacer retiros del fondo solidario, en cambio, primero se debe haber agotado el dinero de la cuenta individual, presentar 12 cotizaciones, pero de los últimos 24 meses y las tres últimas deben ser del mismo empleador. Lo máximo que se puede sacar hoy día en el primer mes con el fondo de cesantía solidario son 234 mil pesos. ¿Ok? En el otro no hay límite. Y eso es justamente lo que se quiere cambiar con el proyecto de ley. Aumentar el monto máximo de retiro de dinero desde el fondo de cesantía solidario a 525 mil pesos el primer mes y 412 mil 500 pesos el segundo mes. Un cambio que no se refleja en el fondo de cesantía individual, pues depende de la remuneración de cada uno. Los montos que representaban las cuotas a las cuales uno tiene derecho igualmente representaban una disminución importante respecto de los últimos salarios. Por su parte, dado que el fondo de cesantía ya alcanza los 7 mil millones de dólares, el gobierno propuso disminuir un punto porcentual la tasa de cotizaciones para que éste vaya directamente a las AFP de las personas y así mejorar su jubilación. Por primera vez, parte de la cotización al fondo de pensiones va a provenir del empleador y no como ahora, que solo del trabajador. Además, expertos recomiendan una serie de ideas que aún estarían pendientes en la mejora del sistema. Una de las propuestas presentadas al Ejecutivo guarda en relación con hacer cotizables las prestaciones del seguro de cesantía y de esta forma eliminar las ya conocidas lagunas previsionales tan comunes en tiempos de cesantía. Lo especialmente importante son las políticas activas que te permitan reengancharte con el mercado de trabajo y en ese reenganche es muy importante cómo tú vuelves a prepararte o a capacitarte. Un sistema que no es del agrado de todos pero que aún así abre espacios para cambios y mejoras en favor de las personas. Pablo Mura, CNN Chile.